Sí y no, esas dos palabras tan breves, tan pequeñas, pero que a veces significan tanto en términos de moda y estilo. Hoy está con nosotros Sandra Monsalve para ayudarnos a resolver esos sí y esos no de la moda femenina. Sandra, bienvenida. Mil gracias por la invitación, feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Gracias Sandra. Tenemos varias fotografías para ilustrar esos positivos y esos negativos de la moda cuando a veces decimos es que no me voy a poner blanco porque parezco alguien del servicio médico o es que no voy a usar negro porque no me favorece. Y nos metemos en un montón de rollos que nos impiden celebrar la moda, vivir los estampados hermosos o vivir ciertas siluetas como las que nos proponen los vestidos de rayas. Así es, así es. No podemos tener esos mitos. O sea, las rayas se ven lindas y a veces decimos es que no me van a favorecer. No, tú tienes que mirar como la silueta de tu cuerpo y hay rayas verticales que te hacen estilizar y te hacen ver más delgada. Claro que sí. Miremos por ejemplo Sandra, lo que tenemos en pantalla, esas rayas diagonales son muy favorecedoras a la altura del pecho, de la cintura. Así es, porque marca el cuello en B que nos favorece, marca la cintura con el cinturón, pues con el detalle y favorece mucho la silueta, claro que sí, así es. Ahí pasó un abrigo divino, han empezado ciertos días lluviosos, ¿en qué casos podríamos usar ese abrigo? Yo lo podría convertir en una chaqueta como pieza principal. Ese abrigo es espectacular porque tiene dos formas de usarse, como abrigo para esos días fríos o cuando vamos a las ciudades donde la lluvia es frecuente o también lo podemos usar de vestido, porque el abrigo llega hasta las rodillas. Entonces yo ahí lo tengo como abrigo, pero si yo me quito el pantalón me queda fácilmente un vestido y lo puedo usar con botines. Precioso. Sandra, yo veo en tus prendas que siempre hay un detalle muy especial a la hora de marcar la cintura, ya sea en una blusa que tiene sobrepuesto un cinturón, en el mismo abrigo y en los vestidos con esos anudados. Es muy importante enfatizar siempre en esta parte del cuerpo. Claro que sí, claro que sí, porque mira, las mujeres somos de curvas, las mujeres somos de silueta, entonces la idea es que a pesar del cuerpo que tengamos, nos ayudemos con ciertas prendas, a marcar esa cintura, a marcar esa silueta. Sandra, de acuerdo a tu experiencia de tantos años con varias tiendas en la ciudad y tantas mujeres a las que nos ayudas en la asesoría, ¿a qué le tenemos miedo a las mujeres en términos de moda? Bueno, yo creo que son mitos, porque las mujeres a veces llegan, ay, es que eso no me favorece y cuando salen del almacén salen ya con ese chip como que ya desactivado, porque todas las modas lindas para las mujeres, simplemente saberlo combinar, saberles como mostrar, combina este color, combina esta silueta, y se quedan sorprendidas, porque cuando ya tú llegas a la zona del vestir, donde ahí les prestamos toda la asesoría, ellas se quedan aterradas como dicen, wow, yo no sabía que esto me quedaba tan bonito, entonces la idea es poner, quitar, ensayar, miremos esto, quitemos esto, y la idea es ensayar y probar con cada una de ellas. Podría suceder, diríamos, con el vestido que tú tienes, porque es un color inesperado, un escote muy llamativo, pero que podría funcionar también para una oficina, yo creo que la gente no llega diciendo, quiero el vestido de este color, pero cuando lo ves, se lo pruebas, sucede eso. Así es, por ejemplo, este vestido yo lo puedo usar para mil formas, a mí me encanta porque lo puedo usar para la oficina, si me pongo un blazer estampado de flores, ya le doy otro look completamente diferente, lo puedo usar con estileto, lo puedo usar con sandalias, lo puedo usar con botines, y con una chaqueta de jean, entonces tiene mil formas de usarse, y este vestido viene en colores negro, en rojo, en azul, en blanco, una cantidad de colores, y es un vestido que hay que tener en el clóset, o sea, es un vestido que es infaltable, y que nos sirve para todo tipo de ocasiones, para reuniones, para cócteles, casual, para todo. Para quienes estén preguntando, es un vestido de silueta recta y ajustado, que nos favorece a todas, todo lo que sean líneas verticales, ya sea en el estampado, o la prenda que tenga esa línea vertical, vestido, pantalón o falda, siempre nos va a estilizar. Sandra, gracias por la compañía. No, a ti, mil gracias por la invitación. Bueno, y ustedes recuerden, por favor, que estar siempre fashion, es decir, sí, me lo voy a probar, sí, lo voy a intentar, y digo, no, no lo voy a usar, no me sirve, no me funciona, después de pasar la prueba del vestido, esa prueba es infalible, y otra que me parece a mí infalible, mirarnos al espejo, si hay una sonrisa, si hay un ojo brillante, y si hay un efecto, wow, esa es la prenda. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video.